¡Maravilloso! ¡Estoy soñando! Si es así, no quiero despertar jamás. Candy, no es un sueño. Entonces, ¿es verdad? Quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿Conoces la colina de Pony, verdad? ¿La colina de Pony? No. Pero... ¿Por qué Anthony dirá que no conoce la colina de Pony? No importa. De todos modos, es mi príncipe. Lo siento. A Anthony no lo pisaste. No te aproveches. Es mi turno. Quiero dar una disculpa por aquellos que han esperado mis videos. No es mi culpa. Esto solo quería ser un agradecimiento. Disfruten todo mi contenido. Adiós. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Adiós. No te despedirás. Gracias. ¡Coca! ¿Cómo te företen? ¡Gracias!